Tenemos un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les va a llamar la atención. Vamos a hablar acerca de ferulización en odontología o ferulización dental. Y para esto invité a una persona que está cursando el posgrado en periodoncia e implantes aquí en la Facultad de Odontología de esta universidad, la Universidad Juárez del Estado de Durango. El nombre de la doctora es Karina Esmeralda Aguilar Salazar. Bienvenida Karina. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo le explicas al público lo que es una ferulización? Bueno, la ferulización es una técnica que se ha utilizado ya desde bastante tiempo en la odontología que prácticamente consiste en unión de dos o más dientes para evitar que estos se muevan. Esta técnica pues es para lograr una estabilidad en el diente, lograr que el diente pueda perdurar en la boca sin movilidad. Aquí que estamos viendo, pues vaya algunas férulas, algunas colocadas al frente, digámoslo así, otras colocadas por la cara lingual o palatina de los dientes, ¿verdad? Y entonces, pues más adelante vamos a ver durante el trayecto de este programa, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, los tipos de férulas que hay, cuáles son las indicaciones para emplear este tipo de, pues digamos, de terapia para... En los pacientes. En los pacientes, así es. Sus indicaciones son muy precisas y muy concretas. En ellas, pues podemos tener en aquellos pacientes que presentan un trauma, que es de las más comunes que tenemos, los pacientes que presentan un trauma después de un golpe, una luxación en el diente, y se va a colocar una ferulización para evitar que el diente presente esa movilidad. También puede ser después de tratamientos de ortodoncia, cuando ya se logró una armonización, en lo que es una completa función, una posición adecuada de los dientes, y se va a colocar de manera como un retenedor fijo. Puede ser superior, en inferior, cualquiera de las dos. Y también otras de las indicaciones es en pacientes que tienen problemas periodontales. Cuando en estos pacientes hay un cierto grado de movilidad que es muy característico en ellos, por la pérdida de soporte de los tejidos, sobre todo del hueso, que hay exposición de la raíz. A mano izquierda suya, en la pantalla. Claro. Esa es básicamente una, después de un tratamiento de ortodoncia, la derecha, en la parte superior, pues ahí me imagino que es un traumatismo, porque se ve evidentemente, sobre todo un incisivo central. Tiene un golpe, no se sabe si fue una abulsión o no, y después se recolocó el diente. En la parte superior, lo que es más bien por ortodoncia, no tanto es por movilidad, sino por retención, para mantener los dientes sin que se muevan, para impedir el movimiento, así es. Sí. También puede ser antes de una cirugía, como por ejemplo, al momento de realizar una cirugía importante, una ortodonática, donde es necesario recuperar o restaurar en esa zona para evitar que se muevan en el momento de la cirugía. También se suelen utilizar en esos casos, una prequirúrgica le llamamos nosotros. Sí, va a ser ortodonática, casi siempre lo más recomendable es, con los mismos brackets, utilizar un arco de grosor completo, es que llene toda la ranura del slot, para que no se muevan. Y entonces, esta es una forma también de ferulización, los brackets. Los quiero invitar a que vean nuestros programas, que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tenemos casos donde obviamente se empleó esta terapia, que es la ferulización, después de traumatismos dentualveolares, donde tenemos varios videos, donde explicamos cuál es el procedimiento, no solamente de ferulización, sino desde que llega el paciente, cuando hay una luxación, una subluxación, cuando hay una abulsión, una concusión. Y bueno, pues hay muchos tipos de traumatismos y en algunos de ellos aplica obviamente lo que es la ferulización. Los invito a que se suscriban al canal y también vean estos temas que tienen información, que son muy importantes y están relacionados al tema que estamos tratando el día de hoy. Si nosotros colocamos una férula, ¿cuál es el tiempo ideal según la terapia que queramos emplear? Claro, va a depender del caso, del problema que estemos tratando y sobre todo del paciente también. Sin embargo, normalmente lo dividimos en provisional, que esta va a durar desde semanas a menos de seis meses, que nada más va a ser por un tiempo corto. También puede ser semipermanente, en donde ya su duración va a ser más de un mes hasta años, puede durar la férula en boca. Y permanente que se puede decir que para toda la vida, para siempre. Sin embargo, cualquiera de las tres tiene que seguir acudiendo con el odontólogo para la revisión. Permanente lo tomaría, por ejemplo, en casos de cuando se utiliza como retenedor fijo en ortodoncia, mientras más tiempo dure, mejor. La duración va a depender básicamente, obviamente, del tratamiento. Cuando es por un traumatismo, por ejemplo, una abulsión, aquí es muy discutible porque hay personas que dicen, bueno, se coloca tres semanas y luego ya después de que el diente se reintegra otra vez al tejido, después de que se sale un diente por completo y queda fuera de boca, se vuelve a reimplantar y se coloca esta férula donde hay quien dice que debe durar tres semanas, debe durar cuatro, cinco, seis, como si fuera una fractura, ¿verdad? Como una fractura de un hueso. Ya ves que a veces te colocan un yeso, que es una férula, ¿verdad? Es una férula en ortodoncia. Sí, y es igual, es una ferulización, nada más que estés en la boca, ¿verdad? Sí. Y ustedes como especialistas en periodoncia lo utilizan mucho, sobre todo para dientes con movilidad, cuando se ha perdido mucho el hueso, ¿verdad? Sobre todo el hueso, los tejidos de soporte del diente, que ya es la exposición de la raíz, que es lo que comentábamos, es donde más utilizamos nosotros en periodoncia la ferulización. Muy bien, porque se utiliza en varios de las especialidades de la odontología. Obviamente también en odontopediatría, que es muy común, fíjate que la mayoría de las personas que se accidentan, pues son niños a veces, cuando están aprendiendo a caminar o cuando juegan. Jugando, sí. Entonces los niños están muy expuestos a veces a este tipo de golpes, más a veces que los adultos, o cuando están sujetos o practican algún tipo de deporte de contacto, como, no sé, Box, Taekwondo, Kung Fu, Karate. ¿Cómo se clasifican? Las vamos a poder clasificar en aquellas férulas que son flexibles, como el caso de la imagen, que son de puntos simples, en donde estas van a permitir la movilidad o más de la movilidad normal de un diente que no está lesionado. Nada más nos va a dar estabilidad y va a detener el diente, sin embargo, sí va a presentar su movilidad. Además de sensibles, también puede ser semirrígidas, como en el caso de la imagen del medio, que esta semirrígida va a permitir igual movilidad, pero lo va a estabilizar todavía más al diente. Y las rígidas completamente, que es las que mencionábamos en aquellos casos de cirugía, que aquí sí va a limitar la movilidad del diente en su completa totalidad. Fíjate que de las rígidas, después de un traumatismo, lo que más se recomienda siempre es la rigidez, para que no haya una completa inmovilidad, o sea, que no haya la menor posibilidad de que se vaya a mover. Y para poder llegar a lograr una buena ferulización, por ejemplo, yo que utilizo férulas con brackets, sí utilizo otro tipo de férulas, obviamente con alambre, con resina, pero este tipo de férulas debe de ser con arcos de grosor, lo más grueso posible, colocados de forma pasiva. Es decir, que no tengan actividad, que no estén activos los arcos, para que se mantengan y no tengan un efecto de querer mover los dientes. Porque normalmente los brackets no se utilizan para esto, se utilizan para desplazar los dientes y moverlos a conveniencia y lograr nuestro objetivo, o sea, el acomodo de los dientes. Así es, pero al momento de que se utiliza lo que es los brackets, sí tiene que ser un arco lo más grueso posible, lo más rígido posible, incluso el material que se emplea, pues debe de ser principalmente de acero inoxidable, o un material que sea, hay uno que le llamamos nosotros australiano, que está tratado térmicamente y es todavía más rígido que un arco de acero inoxidable convencional. Bueno, en odontología tenemos diferentes materiales y este no es la excepción. Para las férulas, claro, vamos a tener en nuestra disposición, tanto que puede ser de un solo material o de la combinación de varios materiales. Puede ser desde puntos simples con sutura, puede ser alambres de nylon, titanio, puede ser de resina, fibras de vidrio y normalmente la más usada es la de resina, por cuestiones de estética, suele verse mejor y es mejor adaptada por el paciente, así también como la de combinación de alambre con resina, que es la más común como después de la ortodoncia, sobre todo. Las de puntos simples normalmente también pueden ser en niños y otra de las más estéticas es las de fibra de vidrio. Las de fibra de vidrio generalmente vienen en unos paquetitos, ¿verdad? Y esas ya nada más se recortan y se van adaptando a las caras linguales, ¿verdad? Ustedes como periodoncistas utilizan mucho la ferulización por la parte lingual y sobre todo yo he visto que más, más los dientes anteriores e inferiores, que son los que generalmente sufren de mayor recesión, movilidad, o sea, con mayor frecuencia, ¿no? Sí, son los que tienen más pérdida de huesos, sobre todo porque es la zona en donde hay menos. Entonces, generalmente son las que ferulizamos más frecuente. Muy bien. Y una vez que ferulizan, a veces escogen este tipo de bandas que son prácticamente ya vienen prefabricadas. Son muy bonitas. A mí me gustan mucho porque en realidad son bastante estéticas. Son rígidas y de fácil manejo, ¿verdad? También la ferulización se puede hacer por la parte vestibular, que yo creo que es aquí cuando no hay tiempo como de poder colocar una férula, porque además también, por ejemplo, cuando hubo un traumatismo, a veces estorba la férula por la parte lingual, sobre todo que los dientes que más se lastiman son los dientes superiores, ¿no? Es más difícil para que se adapte también los pacientes, sobre todo por la estética. Es más incómodo para ellos. También cuando son colocadas en la parte lingual, también el paciente no suele adaptarse muy bien, porque la lengua va a estar en constante contacto ahí con la férula que colocamos. En esos casos también va a haber mayor retención, que es lo que decíamos, de placa en la zona lingual. Y en la parte estética, pues normalmente es donde colocamos más de resina, para que el paciente también no sienta esa incomodidad. Aparte del trauma que nos refiere, todavía la incomodidad de traer un material ahí que no se adapte muy bien con él. También vi una malla ahí, como que más bien una férula de titanio, ¿verdad? De titanio. Entonces, pues bueno, puede ser incluso con los mismos alambres de ortodoncia, que hay de varios calibres. Yo les recomiendo, si van a usar alambre de ortodoncia, no utilicen trenzado, que yo he visto muchísimos, la mayoría de los que utilizan a veces usan trenzado, pero si lo van a utilizar que sea dead soft, o sea muerto, pasivo, pero no tiene mucha rigidez. El alambre trenzado es un alambre que no es rígido. Mejor utilicen un alambre grueso, a lo mejor tratado, tratenlo, un alambre que no, un rectangular, lo más ancho, lo más grueso posible, para que le dé la fijación suficiente, porque un alambre trenzado no es muy, es muy delgadito para comenzar y no ofrece una buena fijación. Además, si no es dead soft, o sea, si no está muerto, el alambre trenzado desenreda al corte, es decir, tiende a regresar a su forma y entonces no es pasivo, está activo constantemente. Quiero también invitarlos a ustedes a que vean mis programas sobre retenedores. Tengo algunos programas personales también en mi canal de YouTube, donde pueden observarlos y ver las indicaciones de cuándo se colocan retenedores fijos, que principalmente este tipo de retenedores son para pacientes que durante todo el tratamiento se ha visto que a veces no son muy disciplinados y no sospechamos que si les colocamos retenedores removibles definitivamente no los van a usar. O pacientes que ya han tenido un tratamiento de ortodoncia previo y que se les volvieron a mover los dientes y entonces pues nosotros ya queremos como que asegurarnos que esto no vaya a suceder, ¿verdad? Entonces, tienen que ver estos programas que son dedicados exclusivamente a lo que son retención en ortodoncia. Y qué bueno que hiciste la aclaración, que algunos pacientes creen que con colocarse la férula ya es suficiente, pero la importancia de regresar porque se genera una cosa, una, ¿cómo te diré? Es una bola donde al paciente, porque tuvo la recesión gingival, a lo mejor por falta de aseo, a lo mejor por falta de atención, entonces hubo una recesión donde perdió hueso y perdió el soporte y tiene los dientes con movilidad. Que por cierto, bueno, también tenemos un programa de movilidad dental muy interesante, solo dedicado a los tipos de movilidad, ¿verdad? ¿Cuántos tipos hay? Y bueno, si no se hacen bien, si no regresan a sus citas de control, pues entonces de nada va a servir esta ferulización, ¿verdad? Así es, puede que, como decíamos, no va a estar activa en sí la férula, pero muchas de las ocasiones se puede fracturar la misma férula y el paciente ni siquiera se da cuenta. Por ello la importancia de que regresen a sus citas de control, sobre todo también para hacerse limpiezas, porque esa zona va a ser difícil de estar manejando, manipulando por el paciente. Es un material que no está acostumbrado al paciente y que debe de estarse instruyendo al paciente para que realice una buena técnica de cepillado y que sepa cómo debe de estar realmente la férula. ¿Dónde son las zonas que no está realizando nuestro propósito la férula? ¿Hay algún tipo de movilidad donde esté más indicado la ferulización, en la movilidad tipo 2, tipo 3? En la 2, sobre todo, es donde más se podría colocar una férula, ya que la 3, pues es una movilidad ya... Extrema. Extrema, bastante. Entonces, en la 2 sería lo ideal para ayudar en el tratamiento nosotros en periodoncia y para que no interfiera en ninguna actividad del paciente, ninguna al momento de masticar, que no le interfiera a él. ¿En qué casos está contraindicado o no debemos de hacer una ferulización, Karina? Bueno, sobre todo, normalmente son aquellos pacientes que tienen déficit motora, sobre todo por lo mismo, de que la contraindicación principal es que va a haber mayor acúmulo de placa. No van a tener buena técnica de higiene. No son muy estéticas las férulas, ¿sí? Entonces, eso es primordial, sobre todo en los pacientes, que es lo que más busca. En lugar de la función, buscan la estética del paciente. También va a estar contraindicada, sobre todo, que va a irritar o lesionar los tejidos. Entonces, muchas de las veces, pues, en lugar de ayudarnos, nos va a perjudicar más. Aquí estamos viendo una imagen y aquí lo que veo es que, bueno, pues está colocado en la parte de adentro, de la parte, en la cara lingual le llamamos nosotros esta férula, que es como de alambre con resina. Pero se ve como cálculo ahí, ¿verdad? Sí, es lo que venimos comentando. Va a haber mayor acúmulo de placa, porque no va a entrar ahí exactamente de manera adecuada las cerdas del cepillo. Va a haber una interferencia, por lo mismo, del alambre o la resina que coloquemos. Hay que instruirlo para que utilice también enhebradores, ¿verdad? O utilice ciertos tipos de... Cepillos interproximales, hilo dental, de manera adecuada, que no solamente va a meter el hilo y pueda jalarlo y traerse con él la férula. Ajá. Y bueno, pues los cepillos interdentales ya específicos al tamaño que dejan los espacios, las troneras. Entonces, generalmente se necesita una instrucción muy específica que se las da el doctor, que les coloca la férula, ya que una vez colocada, pues atrapa muchísimo alimento, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, las citas de control. ¿Cuáles son los consejos que tú les darías a las personas que usan férula? O ¿cuáles son las diferencias, las ventajas, las desventajas? ¿A ti cuáles te gustan, Karina? A mí, en lo personal, yo les recomiendo más la de alambre con resina. Ok. Sí, siento que es mejor para el paciente, no tanto en cuanto a estético, pero sí va a estabilizar mejor el diente, sí va a dar esa función que es lo que buscamos en las férulas, que es no mover al diente, pero sobre todo mayor duración en el paciente. Sí les recomiendo que acudan con su dentista, que sigan valorando, que se sigan instruyendo, sobre todo para el saber que cuando tengan una férula, el saber cómo estarla, pues, usando, en pocas palabras. Muy bien. Eso les recomendaría más que nada. Yo te voy a dar un tip, fíjate, mira, yo como les tomo fotos al final de tratamiento de ortodoncia y también les tomo modelos, ya una vez que tomo el modelo, a veces cuando es con tiempo y el paciente así lo quiere, hay un tipo de retenedor de ortodoncia, que es un retenedor fijo, y entonces lo mandas al laboratorio y le haces como una especie de respaldo en metal cerámico, que es todavía más rígido que el acero, y es así como una plaquita, y es como un respaldito, y le hacen varios puntos de unión y está personalizado para el paciente, puntos de unión muy delgaditos. Eso, pues, obviamente lo grabo y luego lo silanizo, le coloco unos adhesivos y lo coloco y lo adhiero a la cara lingual del paciente. Y son súper higiénicos porque son planitos, están muy pulidos, porque me los manda al laboratorio pulidos y no tienen mucho resalte y tienen una extensión suficiente como para poderlos, como te diré, mantener, adherir a mayor, como una ventosa vaya. Entonces, no es lo mismo tener un espacio chiquito que un espacio un poquito más amplio, siempre sin invadir las caras muy abajo de la encía para que no vaya a inflamarse la encía. Evitar irritar los tejidos. Sí, y ese es mi retenedor favorito y yo generalmente los hago personalizados. Pues bueno, el tema estuvo muy interesante y yo solamente los quiero invitar a que nos sigan aquí en Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y sobre todo en Odontología para Todos en Teviu-Hev. Nos vemos la próxima semana.